He venido a esta calle Donde un día te conocí Tu figura hermoso talle Parece que estás aquí Esta plaza tan querida Hoy la miro triste está Por mi pena tan sentida Vida mía quiero llorar Donde estás quiero verte alma mía Si te encuentro me postro a tus pies No hay consuelo para mi agonía Que borracho me ven otra vez Esta plaza tan querida Hoy la miro triste está Por mi pena tan sentida Vida mía quiero llorar Donde estás quiero verte alma mía Si te encuentro me postro a tus pies No hay consuelo para mi agonía Que borracho me ven otra vez No hay consuelo para mi amor No hay consuelo para mi agonía